Mira, va a haber un evento que se llama Blue Port en Hamburg Es que van a poner todo el puerto en color azul Este es un letrero luminoso Pero para que tengas una idea de cómo se va a hacer Una maravilla, tengo que estar ahí de todas maneras A ver, ¿sí?